A esta hora de la tarde, amigos y amigas, les entregamos a ustedes una muy buena noticia. En la Asamblea del Valle del Cauca fue aprobada la Política Pública de Protección Animal y para ello tenemos invitada a la doctora Caterine Morales Huitrago. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Oscar. Un saludo especial para ti y para tu audiencia a los televidentes que te ven. Caterine Morales Huitrago es diputada de la Asamblea del Valle del Cauca por el Movimiento Animalista Partido Alianza Verde. Bueno, qué interesante noticia y muy buena para nuestros queridos compañeritos animalitos del Valle del Cauca. Así es, Oscar. Hemos dado ya fin al debate y todo este proceso que fue construir esta Política Pública de Protección Animal. ya el gobierno del departamento la llevó a la Asamblea, ya hicimos los dos debates y para el día de ayer fue aprobada la Política Pública de Protección Animal por la plenaria. ¿Y qué podemos contar de la Política Pública para Protección Animal en el Valle del Cauca? ¿Qué detalles existen? Bueno, esta es una herramienta importante para la comunidad animalista y para los animales, sobre todo en situaciones de abandono, de vulnerabilidad, para la fauna silvestre y la fauna liminal, porque una herramienta de planificación como esta la vamos a tener por un periodo de 10 años, que es lo que dura una política pública. En 10 años habrá que actualizarse. Por lo pronto, con esta herramienta vamos a planificar actividades y vamos a planificar presupuesto. La Política Pública la construimos dejando ya el plan de acción. Todas las acciones planificadas desde los diferentes ejes que tiene la Política Pública están constituidas en tres ejes. Uno que es el de promoción del reconocimiento de los animales como seres sintientes. El otro eje es desde la prevención de las violencias hacia los animales. Y el tercer eje, que es el fortalecimiento de la capacidad instalada. Es decir, desde estos tres ejes vamos a abordar en los territorios, de manera articulada con los entes territoriales, las acciones que se necesitan para atender las diferentes problemáticas de los animales. Desde un marco normativo, por supuesto, no desde el interés particular de la diputada, ni el interés particular del gobierno o de una alcaldía de turno. No, no. Ya queda estipulado para el departamento unas líneas estratégicas para que estas acciones permitan atender lo que requerimos como comunidad animalista para los animales. ¿Y cuáles son esas líneas estratégicas? Bueno, por ejemplo, hablemos de, desde el eje de promoción, vamos a hacer muchísimo énfasis en la educación, en estrategias de pedagogía para abordar a la comunidad que estudia desde la infancia hasta la adultez, desde la educación primaria, básica, secundaria y la universidad. Por supuesto, vamos a buscar cómo incidir desde allí, desde unas guías pedagógicas. Vamos a generar un observatorio departamental de protección animal. Esto nos va a permitir un observatorio, nos va a brindar la realidad. Es un espacio donde podemos caracterizar, diagnosticar la población animal, las diferentes problemáticas. La política pública tiene un enfoque diferencial también. ¿Qué quiere decir? Los animales todos no se van a atender igual, porque la problemática a la que se expone no es la misma. La fauna silvestre tiene un procedimiento distinto desde las mismas autoridades, es distinto. Los animales domesticados también tienen una atención diferente y los escenarios, pues dependiendo de cuál, tendrá que atenderse. Ejemplo, desde la gestión del riesgo. Entonces, en adelante debe incluirse en la gestión del riesgo a los animales como un actor también víctima en este escenario. Entonces, desde los elementos hay que pensarse, hay que dotar desde los elementos que necesitan para hacer una atención frente a un incendio forestal, por ejemplo, frente a una inundación. En estos escenarios hay que pensar a los animales y el observatorio va a ser ese espacio que nos permita, entonces, identificar esas problemáticas. Esto en promoción. Y en prevención también tendremos otras acciones que se desarrollen, pero lo, digamos, lo grueso de todo esto es que debe tener el departamento, un órgano, una entidad, un equipo de personas altamente cualificadas para dar atención a estos ejes que te acabo de mencionar. ¿Cómo se aborda? ¿Quién lo va a liderar? Y en un trabajo articulado que debe liderarlo la Secretaría de Ambiente y de Desarrollo Sostenible, desde allí contaremos con un equipo idóneo para que haga la atención y de manera articulada se trabaje con los municipios. Otra de las acciones está el programa de esterilizaciones. Si bien ahora el gobierno del departamento tiene una unidad móvil y con recursos, digamos, propios, es una gestión voluntaria de la gobernación, se llega a los territorios y se hacen unas jornadas de esterilizaciones. Eso lo conocemos desde tiempo atrás. Ahora la política pública formaliza, institucionaliza esta gestión. Yo, por ejemplo, no podría hasta ahora hacerle control político como diputada a esta unidad móvil de cómo está impactando el territorio con el programa de esterilizaciones. Pero ya con la política pública lo vamos a poder hacer y se van a destinar recursos. Otra acción importante es el fortalecimiento de los emprendimientos que están libres de crueldad. Desde el Movimiento Animalista del Valle hemos hecho mucho énfasis en promocionar, en visibilizar los emprendimientos que son veganos, que son conscientes, que, como te digo, no hacen uso de ninguno de sus procesos de los animales, los dejan libres. Entonces, estos emprendimientos tendrán un énfasis especial desde la política pública para poder fortalecerles. Y, bueno, yo creo que tengo muchísimas más acciones para contarte de las que vamos a realizar. Es fundamental que haya una asesoría técnica de parte del departamento y así lo contiene la política pública para las administraciones municipales, para acompañarles de manera articulada en sus obligaciones, cómo cumplirlas. Entonces, de fondo, esta política pública, Oscar, tiene esa realidad de los territorios porque fue una política pública construida con la comunidad. Entonces, está ese sentir, está la realidad, está la necesidad. Y procuramos cuidarnos en todos los detalles de que todas las acciones que tiene esta política pública, porque aquí la tengo impresa, todas las acciones que tiene desde cada uno de los ejes garantice la atención de los animales sin olvidar a ninguno. Recordemos que el valle tiene un litoral pacífico. Allí tenemos también otro ecosistema para los animales, los animales del mar. Ellos también son actores en esta política pública y también están concebidos en este bonito proyecto que tiene desde ahora el departamento y que tiene la comunidad vallecaucana, sobre todo las mujeres y hombres que han estado a cargo de liderar la atención de los animales en todas las terribles situaciones. Y lo mencionaba ayer, Oscar, para terminar, los animales violentados, las hembras que son violadas, los animales empalados, los animales quemados, asfixiados, ahogados, maltratados, vulnerados, en todas las formas sus derechos. Ya no más. Ya esta política pública nos permite tener esa hoja de ruta y de atención, vuelvo y repito, articulada, para que estos procesos que visibilicen la necesidad de atender a los animales tengan un mejor impacto y logremos que realmente la gobernación del departamento genere acciones de impacto con las administraciones municipales. La política pública, ¿por qué va solo por 10 años? Así es, se ha estipulado esto desde el marco público. Las políticas públicas tienen ese alcance. Por 10 años se planifican. En 10 años tendremos que hacer una actualización de la política pública que nos va a permitir evaluar que lo que aquí dejamos sí funcionó o no funcionó. Y hay que resaltar que en la política pública quedó que cada año la gobernación del departamento debe rendir un informe a la asamblea para ver cómo va la ejecución de la política pública. Entonces, al décimo año vamos a solicitar la curula animalista que esperemos que tenga esta asamblea en ese momento deberá garantizar que se haga tanto la evaluación de esta ordenanza que se haya cumplido y si hay que hacer modificaciones, pues que se consideren entonces en ese momento. Aquellas personas que maltratan sus animales, sea domésticos o de la calle, ¿la autoridad, gracias a esta política pública, será un poco más dura? Impulsamos la ruta de atención a los casos de maltrato. Ahí está estipulado, es un documento también anexo, en la política pública de protección animal y la comunidad tendrá acceso por las redes de la gobernación del departamento y también por esta curul pueden acudir a nosotros para hacérselos llegar. Hay una ruta, Oscar, y está establecido y esto es un ejercicio que hicimos de tiempo atrás desde el movimiento animalista del Valle con las activistas y con la policía. Ahora con la gobernación, en esa mesa técnica volvimos a sentar a policía, a fiscalía, a la comunidad y a la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana para que diéramos esas últimas como perfiladas a esa ruta de atención. ¿Qué quiere decir? Hay una ruta para atender a los animales, como tú dices, maltratados, pero hay dos categorías. Entonces, depende del caso de maltrato, lo atiende la policía. Si es un caso grave de maltrato, lo atiende la fiscalía. Entonces, impulsamos esta ruta y creo que ahí vamos a tener un trabajo muy importante en articulación con la policía, con la fiscalía y con la Corporación Autónoma Regional del Valle. Recordemos esa ruta. Bueno, la ruta consiste en que si la persona ve que el vecino está maltratando al animal o tenemos un vecino que tenga en su terraza al animal compañero y allá en las peores condiciones, sin agua, sin comida, que el vecino escucha que ladra, que llora mucho, pues él debe reportarlo. ¿Cómo envía en lo posible siempre una evidencia de ese caso de maltrato? La dirección de ese caso de maltrato, de dónde está ubicado, y se acude a la policía, si es aquí en el distrito de Santiago de Cali, si es la policía del departamento, a quien corresponda de la Policía Nacional, específicamente la Policía Ambiental, para que ellos sean quienes lo atiendan y le den el tránsito que se requiera. En los municipios se acude a la inspección de policía, aquí hago un paréntesis, los inspectores e inspectoras de policía desde la política pública también serán intervenidos, en qué sentido, en contribuir, en cualificarles y alinearles un poco en todos esos temas de protección animal desde el marco normativo para poder hacer la atención oportuna. Entonces, la ruta va en esa vía. Cada persona tiene que asumir esa denuncia, porque aquí es importante que la comunidad genere también esas acciones responsables. Entonces, si vemos un caso de maltrato, hay que reportarlo, hay que denunciarlo y en eso hacemos mucho énfasis. Es en un caso de maltrato en que, digamos, es leve. Pero si el caso de maltrato es un maltrato grave, donde la persona vio cómo lo agredió al animal, lo apuñaleó o lo agredió de manera más violenta aún, pues en este caso tiene que ser la fiscalía la que lo atienda y la persona tendrá que recurrir a la fiscalía, a las líneas telefónicas que tienen tanto la policía como la fiscalía. Y esta curul, Oscar, pues está presta siempre para ayudarles a orientar esa ruta y agilizarla para que los casos sean atendidos. Y pues todos los días son múltiples, cientos de casos, que recibe esta curul para darle trámite. Muy buena noticia, entonces, en la Asamblea del Valle del Cauca, aprobada la Política Pública de Protección Animal. Diputada de la Asamblea, Caterine Morales Huitrago, por el movimiento animalista del Valle Partido de Alianza Verde, muy amable. ¿Algo más para agregar? Bueno, decirle a la ciudadanía que aquí está esta herramienta, que es muy importante que le hagamos seguimiento. Oscar, la adopción de esta política pública inicia en el año 2024 hasta el 2033. Entonces, es muy importante que el próximo año estemos súper atentos y atentas al gobierno que entre, porque recordemos que hay cambio de gobierno ahora. Entonces, esperemos que este gobierno presente ese plan de desarrollo y ahí tendremos que cuidar que se nos garantice todo lo que aquí quedó consignado en la política pública. Entonces, invitar a la ciudadanía a que estos logros, que son ciudadanos, tenemos que cuidarlos, son la ciudadanía y esta curul es de un movimiento social y responde a una justa causa, que es defender los derechos de los animales y posicionarlos desde esta agenda pública. Entonces, Oscar, muchísimas gracias por este espacio, por tu interés en este tema. Qué bien, qué maravilla. Muchos éxitos. Amigos y amigas, no se retiren. En segundo volvemos con mucho más en debates.